Nosotros vamos a Barcelona España para ser partícipes de la Mobile World Congress 2017, la feria de tecnologías móviles y telecomunicaciones más importante del mundo. Año a año la Mobile World Congress de Barcelona nos presenta dispositivos móviles que serán los más comprados o deseados en todo el mundo, pero también conceptos, desarrollos en computación inteligente y redes de telecomunicaciones. Y uno de esos trabajos se vio reflejado en Aura, una tecnología de inteligencia cognitiva desarrollada por Telefónica para sus servicios, lo cual permite que un raciocinio artificial pueda, en parte, saber lo que a ti te gusta o haces online para dar una mejor experiencia de internet o conectividad. Por ejemplo, con un sistema inteligente como Aura, puedes contratar servicios en específico, pero también ser alertado si un celular tuyo tiene algún virus, además de identificar qué películas o series te gustan para ofrecerte y así las puedas ver. Aura llegará a Chile y otros países de la región durante los próximos 12 meses. Los usuarios podrán interactuar con ella de muchas formas, incluyendo una app móvil que la presenta como un asistente de voz. Si quieres saber más noticias de esta feria, visita omagic.net. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!